Oiga, pero ¿no creen que también, obviamente? ¡Oh, qué la canción! Estamos platicando a toda madre y ustedes sacan los espectáculos. Pues es que esto es un aviso. Divino. Debena. Debena. Yo lo que iba a decir es que el maquillaje también es una especie de filtro. Sí, sí es. O sea, tampoco es como, ay, ahora los filtros de Instagram, pues para eso nos maquillamos. Yo no amanezco así. Importante, de todos los filtros que hemos hablado, es el filtro solar. Úsenlo, por favor, es importantísimo para evitar manchas, para evitar eventualmente cáncer de piel, para protegernos. Muy, muy importante. ¿Ese es a fuerza sí o sí? Sí. Todos los días, de harina y huevo. Bueno, y ya que empezó esta hermosa sección de espectáculos, ya nos habíamos tardado de hablar de ellos y los teníamos muy olvidados. Claro. Por supuesto, nos estamos refiriendo a la Chiquis Rivera y a Lorenzo Méndez. Pero ya llegó la información fresquita. Y aunque hace poco el cantante dijo que ya había firmado el divorcio con... ¡Se los juro que lo pagué, ese no yo! ¡Se los juro por Dios! ¡Pizza! Que me mira y se los sigo llorando de rabia. Oye, no hombre, nos estás distrayendo, había una notición, espérate. ¡Perdón, perdón, Jenny! ¿Quién era? Jenny que invitase los cielos. No sé quién era. Jenny que era el colegio de los cielos. No, espera. Bueno, pues no están en línea, ¿no? Total, que en un programa de Estados Unidos que dicen que desde el 30 de noviembre... Esa cosa sexual, por supuesto que sí, que le agarran ahí sus cosas... ¿Sin su consentimiento? Ni mujeres ni hombres, ¿eh? No está bien. No está bien y no es chistos. No. Yo, rápido, entrevisté a Dr. Shenka, el vocalista de Panteón Rococo. ¿Y le agarraste algo? No, no, con este tema, porque sí decía, estaba en pleno Me Too, hasta arriba, ¿no? Cuando acababa de salir. Y entonces me dices que a mí también me ha pasado, porque es un chavo guapo, que... ¡Ay, me puedo tomar una foto contigo! Y órale, le agarran el paquete. Eso no se hace. O sea, la violencia y el toqueteo de hombres a mujeres y de mujeres a hombres no debe de suceder. Pero fíjate cómo cambia con ellos la situación, porque se sienten más como esa prohibición de decir, es acoso. Claro. No, para ellos es más masculinidad y para ellos... Pero no. Pero no está bien. No, no necesariamente. No está bien, tampoco. Pero no todos. Y de hecho, fíjate que hay casos de hombres que sí sienten que lo están acosando, pero no lo dicen porque es doble problema, porque... ¡Ay, no seas así, hombre! ¡Qué bueno que te agarraron! Por si no está padre. No está bien. Bueno, el otro día estaba viendo justo una historia de una chava en Instagram que decía, es que me sabrosearon. O sea, eso no está bien. O sea, sentí bonito porque entonces es de no, mana, no, 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 y ya. Y no tiene género, no se hace. Punto 6. Así es. Hombres y mujeres pueden denunciar. Oiga, para todos los fans de Luis Miguel que se andaban preguntando cuándo se estrena la segunda temporada. ¿Ustedes vieron la primera y la segunda? No, la segunda no hay. Por eso, hermano, no dije que la primera. No me confundan. La primera. ¿Vieron la primera? Sí. Coño, es que... Coño, Miki. Coño, Miki. Y pues ahí les va que el equipo de investigación es chula de división. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Es que Lalo se pone creativo. ¿Cómo dice? Porque tienes que agarrar copete y ponernos dentro. Marta lo hace muy bien. A ver, pues, a ver. ¿Cómo dice? Parezco más bien... Aquí, a ver, tu tía, bueno, nos están informando que será el próximo 18 de abril cuando todos puedan conocer... Parece una ardilla tripada, Marta. ¿En dónde oscuras son sus sombras? ¿Qué mamá avisa? Ay, ¿quién escribió eso? Pues Lalo. La Lucia, no. La Lucia. Es Lalo. Entre más brilla el sol, más qué, oscuridad, qué... Más oscuras son las sombras. Y el abismo se vuelve más negro y profundo. Van a ser... Son solo ocho capítulos, te aviso, Marianita, que se estrenarán cada domingo, los cuales abordan la época del 96 al 2004, dos años antes de empezar con Aracela Arámbula, por lo que podría tocarse el tema de sus noviazgos. Ahí les va. Daisy Fuentes, Mariah Carey, Mirka de Llanos. Y en esta segunda temporada verá mucho drama porque se sabe que sí, sí, abordarán su paternidad con Michelle Salas, la cual será interpretada por Macarena Achaga. Mana, ¿y tú nunca tuviste nada que ver con Luis Miguel? Era mi vecino. No, tú y tus vecinos, mana. Era mi vecino, pico, por atrás, y luego Luis Miguel... Pico atrás. Ya se va. Pico, pico, el de cómo ando era mi vecino. Tenemos 13 años. Luis Miguel tenía 12. Pero ¿sabes qué? Escúchame, Marta. Escúchame. Yo juego con tu pico atrás. Pues yo no te voy a platicar lo que hacía Luis Miguel a los 12 años. ¿Qué hacía? ¿Sí queremos saber? No, pues salí a jugar con todos nosotros, estábamos chiquitos, pero en un momento ya como que las niñas se dieron cuenta que ahí vivía y ya era un mundo de chamacas, como 100 niñas allá afuera de su casa. Y él se iba a la azotea y mi mamá lo veía y dice, mira, está Luis Miguel allá acostadito en la azotea, como viendo el sol. ¡Pobre niño! ¡Pobre niño! ¡Pobre niño! Entonces ya no podía bajar y se quedaba en la azotea, andaba viendo la calle. Oye, y también dicen que hay mucha gente que vivió con Luis Miguel, sobre todo en la primera temporada, y que cuando salía el capítulo cada domingo, hablaban así a sus amigos de, eso no pasó, eso no es cierto, pinche Luis Miguel está modificando, no es cierto. Pues sí, ya es su serie, él está haciendo lo que él quiera. Pero ¿no te hiciste amiga de él? Sí, 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 jugaba. ¿Me diste a sus besos? No, yo tenía novio. El Monamur, el Monamur de entonces. El Monamur, el Monamur de entonces, exactamente. No, pero y también Alex, su hermano, y Sergio era bebé, y Marcela Basteri y su mamá los sacaba al parque así en su carriolita, y siempre estaba sola, porque Luisito Reyes, en verdad, se llevaba a Luis Miguel muy seguido a trabajar, de 12 años, cuando él saca su primer disco. O sea, que sí hay mucha verdad en la serie. Ah, no, sí, Marcela siempre estaba sola, siempre con el bebé, con el niño. Híjole, qué fuerte. Y bueno, fíjense que también internet, de verdad, no te mueras internet, porque solo muere internet. Tras el éxito que ha tenido la serie Wandavision, basada en el universo de Marvel, y que esa pantalla de la familia feliz, del matrimonio feliz, está escondiendo muy, muy forzadamente algo que es muy, muy malo, y está interrumpiendo el universo de esta aparente comunidad feliz. Entonces, claro, si eres súper fan de todos los personajes de Marvel, vas a darte cuenta que aquí hay un símbolo que implica, que este personaje puede ser Agnes, la de otra serie, Agatha, perdón, Agnes, Agatha. Entonces, sí, puedes tener todo el panorama, pero si no has visto todas las películas, de todos modos funciona. Es una narrativa de verdad muy, muy original. Y todavía no ha terminado, está en plena acción. Muy bien. Ok, y ahora me toca que para los fans de la música electrónica, ah, bueno, ya ayer se dio a conocer que el dueto francés Daft Punk anunció su separación después de 28 en el casco. ¡Ay, qué es esto! Yo sabía. Ahí está. No sé por qué, juro que Pico estaba atrás. ¡Ay, Pico atrás! Sí, 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 por su calidad. Yo no fui, no fui, no fui, no fui, fue la producción y ellos así lo hicieron, ¿eh? Y dicen que a lo mejor a mona de todo esto. Me lo van a desmontar. Sí, sí, no, no fue mona, no fue mona. No, no, tú no tuviste nada que ver. Dicen que se espera a lo mejor un cambio de apariencia o algún otro proyecto, porque si uno desconecta al otro y explota, pero el otro, ahí está, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. ¿Son tan jóvenes? Eran. Están a entender que uno es el que sigue como solista, ¿no? Exacto, exacto. Pero es que como a mí nunca me ha gustado la música electrónica, cuando empezó todo este boom, yo decía, no, por favor, venganme a ayudar. Son los de Uruapan Mexican Monkey, ¿no? Ah, eso, eso, sí. No, pero al principio, cuando Around the World, ¿se acuerdan? Ah, sí. Around the World y que salían... Yo decía, ¿qué es eso, güey? O sea, no tiene nada. Y todo el mundo, uh, Around the World. Es que había que echarse unas tachas. Pues sí, y yo, y neta, y para los raves y todo eso, nunca me gustó esa escena. Y ya después regresaron los Strokes, justamente, y volvió el rock al mundo. ¿Y cuál es esa rola que dicen que está muy fantástica? De Casablanca. Ay, no se puede poner, a ver, por ahí lo tenemos. ¿Cuál es? Daft Punk con Casablanca. Esa no, la ubico. Yo creo que ahí empieza, bueno, no es que empieza, porque va a llevar muchas veces, pero ahí es un lanzamiento muy importante para ellos de ese cambio de música electrónica que no es la que, supongo, a ti no te gusta, ¿no? El soundtrack de, ¿qué? ¿De Trump 2? ¿Cómo es Trump 2? ¿Qué es Trump 2? ¿Qué es Trump 2? ¿La película animada? ¿La película animada? De los focos con luces. Ah, que los focos con luces, no, sí sabemos. Ahí con Trump, yo dije, ay, no. Pero espero que esta información que les estamos pasando, que sí de digna y que dominamos, llega hasta sus hogares. Sí, yo dije, regresa Trump, regresa Trump 2. ¿Y dos? Bueno, pues ahorita estamos, ya está la rola. Como yo, imagínate, qué gran pareja. Ahora peinas no van a parar, ¿no? Hoy sí, si eres peinada. Sí.